Este es Siloesil TV para el mundo entero, estamos en el embalse del río Caimalejo, en el torneo de Pachito, hoy domingo 7 de febrero de 2021, partido muy parejo, afortunadamente la nube está tapando el sol y está fresca este mediodía, en la tarde este 7 de febrero de 2021, Siloesil TV para el mundo entero. Contra el golpe de los verdes, por fuera. Siloesil TV para el bloque de los verdes, la nube no se deshacen a disparar los verdes. La nube no se deshacen a disparar los verdes, pero se deshacen a disparar a la muerte del rey en el borde de 2016, quienes tienen en el medio del rey sea para tossedarse los verdes. el marco mano tiro peligroso a favor de los azules ahí hay medio gol oiga bien